Bien Pesca es uno de los componentes de programas del fomento a la agricultura, ganadería, pesca y acuicultura de la Secretaría del Bienestar y a partir de hoy empezará la administración de los recursos para el pago de este beneficio a más de 24,154 veracruzanos así lo informó el delegado de la Secretaría en Veracruz, Manuel Huerta, ladrón de Guevara Este ya es un subsidio que antes se daba en las vedas, ahora no, ahora se da en el momento que el gobierno lo aplica como es en este caso tiene que ver para nosotros con fechas de pago, pagamos el mes pasado becas, hoy pagamos a otros mayores ya podemos abrir el pago de Bien Pesca junto con el de Jóvenes Construy del Futuro y otros subsidios que llegan y ahora es un subsidio en el caso de Veracruz, ustedes verán casi 24,154 casi, como 24,500 ciudadanos Reiteró que tan solo para Veracruz significa una derrama económica de 182,155 millones de pesos cabe señalar que con estos recursos se impulsa la producción de pequeños pescadores y acuicultores para mejorar sus condiciones de bienestar y ayuda a su autoeficiencia alimentaria cada beneficiario recibe un apoyo de 7,500 pesos por solicitante y se entrega de manera directa, única y de forma anual a través del Banco del Bienestar Leticia Silva, RTV, Más Noticias Leticia Silva, RTV, Más Noticias